Odio las clases en línea Creo que todos Bueno, en general las clases Es que si así, pero no En serio ¿Por qué? No nos pudieron dejar vivir nuestra cuarentena en paz y ya Ah no, tiene que haber trabajos Y es más, muchos más de los que haríamos en clase Total, vamos a tener tiempo Vamos a estar en nuestra casa todo el día Pues vamos a hacer tarea todo el día Claro que sí, porque no tenemos vida Entiendo que es necesario Para evaluar nuestros cursos y todo eso Pero no se pasen O sea, a ti cuando dirigieron clases en línea Pues te imaginaste algo, ¿no? Una videollamada, tus compañeros, el profesor Un ambiente bonito Algo así Buenísimos días chicos, espero que estén de lo mejor Ya son las 10 de la mañana en punto Y eso significa que podemos dar inicio a sus respectivas clases en línea Espero que ya todos hayan desayunado Y que por supuesto estén listos para abrir su mente a nuevos conocimientos ¿Ok? Entonces, el día de hoy les voy a explicar un tema de la materia matemáticas 4 Como pueden observar aquí abajo de mí Tengo un pequeño pizarrón virtual en el cual Pues vaya, me voy a ir apoyando para ir explicándoles el tema, ¿no? Ahí yo voy a escribir pues qué vamos a hacer y cosas así, ¿no? De este lado, lado izquierdo, debajo de su respectiva cámara Tienen un pequeño botón en el cual ustedes pueden presionarlo Y les da autorización de hablar para que me puedan explicar O más bien comentar cualquier duda que ustedes tengan respecto al tema, ¿ok? Les solucionaré todas y absolutamente las dudas que tengan el día de hoy Entonces, bueno, pues una vez entendido todo, ¿lo entendieron todos? ¿Espero su respuesta? Perfecto, claro que sí Entonces, una vez que ya entendieron todos, pues ahora sí puedo dar inicio a este tema El día de hoy vamos a hablar de las ecuaciones Una ecuación... ¿Cómo... cómo dijiste que... que le... que le tengo... Ah, ah, sí Sí, sí, sí Sí, ya me están viendo ¿Cuántas? Cuatro personas Ok Eh, bueno, eh, bueno chicos Eh, buenas madrugadas Este... ya les subí el trabajo que me tienen que realizar para el día de mañana a plataforma, ¿ok? Eh, recuerden que este trabajo, bueno, todos los trabajos se tienen que entregar en un horario de 5 a 6 de la mañana, ¿ok? Repito, de 5 a 6 de la mañana, 6 con un minuto ya no reviso, ¿ok? Como les dije, ya se los subí a plataforma, pero pues de todos modos se los repito Para que, pues luego no me digan que no los subí, ¿ok? Entonces, este... Primeramente, para la clase de historia me tienen que leer en su libro de texto desde la página 24 hasta la 382, ¿ok? De la 24 a la 382 Terminando su lectura me tienen que hacer un resumen de 38 cuartillas con letra Arial 10, ¿ok? Letra Arial 10, un documento de Word Y me lo tienen que mandar, recuerden, en un horario de 5 a 6 de la mañana, ¿ok? Posteriormente, para la clase de administración de empresas me tienen que crear una empresa que esté en el top 10 mundial para el día de mañana, ¿ok? Top 10 mundial para el día de mañana No me importa que estemos en periodo de crisis Para mañana tiene que estar su empresa en el top 10 En todo caso de que no esté en el top 10, pues vaya, su trabajo queda anulado, ¿ok? Posteriormente, para la clase de arqueología me tienen que fotografiar un hueso de dinosaurio, ¿ok? Un hueso de dinosaurio Ustedes tienen que salir en esa foto para que, pues vaya, yo pueda comprobar que son ustedes Y me la mandan vía plataforma, ¿ok? Sé que los huesos están cerrados y, pues, no pueden ir a fotografiar un hueso de dinosaurio Pero yo creo que si excavan un poco en su patio, pues, encuentran uno, ¿no? Ok, me lo fotografían y, como les dije, me lo envían vía plataforma, ¿ok? Luego, posteriormente, para la clase de biología, digo, de química, perdón Eh, me van a tener que encontrar la cura del coronavirus, ¿ok? La cura del coronavirus Si no me encuentran la cura del coronavirus Su trabajo queda completamente anulado ¿En serio? ¿Eso qué? Y eso trabajamos en las clases de todo el parcial y nos lo quieren meter en dos semanas Ay, pero bueno, las clases en línea también tienen sus ventajas Y sus desventajas Ventaja Puedes ir a clases desde la comodidad de tu cama Desventaja Tienes que levantarte a las 7 de la mañana para tomar tus clases Ventaja Puedes comer las clases sin que te digan nada Desventaja Tienes que comer las clases porque luego no tienes tiempo de comer Ventaja No hay que salir Desventaja No hay que salir Ventaja Tienes recesos Desventaja No hay con quién pasar los recesos Ventaja Puedes ver tu celular durante las clases Ah, no Eso también lo haces en las clases normales Ventaja Puedes saltarte las clases de manera muy fácil Desventaja Si te saltas las clases, luego no sabes cómo hacer tus 28 tareas de esa materia Ventaja Ah Ah Ya, ya no hay Desventaja No hay canchas Desventaja No hay amigos Desventaja ¿De qué sirve la escuela sin esas dos cosas? Y así muchas cosas más Pero bueno, en conclusión Ah, espera, déjale, pongo formato ATA porque si no no me la reciben En conclusión O sea, sí están chidas las clases en línea Pero estaré mejor que para hacerlas, pues incluyan dinámicas diferentes, ¿no? No sé, como para educación física unas retas de NBA 2K Para arquitectura una construcción en Minecraft Para derecho a ver un episodio de caso cerrado Para la clase de economía una partida de Monopoly Y pues cosas así Pero bueno, espero que te haya gustado el video Y si un profe mío está viendo esto Es humor, profe No me voy a dejar a nuestro trabajo por eso Pero bueno, espero que estés en tu casa disfrutando un poco de tu cuarentena Y si te dejaron mucha tarea en estas semanas No la hagas Luego ni le agradecen No, no es cierto Si hazlas porque si hay algo que hay que hacer en esta vida Es ser responsable ¿Así? Sí Una vez más espero que te haya gustado este video Es momento de que vayas a los comentarios Y pongas ¿Qué es lo que menos te gusta de las clases online? Si hay algo que te gusta pues también ponlo Y pues nada Lávate las manos Y detén a tu familia de hacer compras de pánico Y espero verte por aquí pronto O al menos que tú me veas Y pues Adiós hermano ¡Suscríbete al canal!